Desde el PSOE de Extremadura les anuncio que ante este nuevo ataque a lo que son las garantías para recibir la atención sanitaria especializada, aparte de impedirlos tanto por la vía política como por la vía parlamentaria, exigiremos al Gobierno de Monago, como ya hemos hecho en varias ocasiones, que se cumpla la ley. Y les anuncio que a partir de esta semana pondremos en marcha una intensa actividad de información y de apoyo a los ciudadanos que se encuentren perjudicados por lo abultado de las listas de espera en sanidad para, primero, que conozcan sus derechos, qué derechos les amparan a través de la ley de tiempos de respuesta y la normativa que sacamos los socialistas en su día, cuando gobernábamos. Que sepan qué pueden exigir y cómo lo pueden exigir y ante quién tienen que exigirlo. Y que usen una figura tan importante como es la Oficina del Defensor de los Usuarios del Sistema Sanitario Público de Extremadura. No podemos seguir escuchando que las reclamaciones ante el Defensor de los Usuarios del Sistema Sanitario Público de Extremadura han disminuido un 32% cuando las listas de espera sanitarias no paran de crecer. Y lo haremos por dos vías. Uno, en nuestra página web, online, donde pondremos la información, donde colgaremos una guía para los pacientes que puedan estar perjudicados sobre qué derechos tienen, cómo pueden reclamar y ante quién pueden reclamar. Y también lo haremos por vía presencial. Allá, en cada una de las agrupaciones locales, allá, en cada una de las poblaciones que nos lo pidan, el Partido Socialista informará a los ciudadanos de esta situación. Para casos particulares que se están dando más de lo deseado, pondremos en marcha y abriremos una línea de correo electrónico que se llamará listas de espera sanitarias arroba pesoestremadura.com. Con esto lo que pretendemos es que nuestros ciudadanos, verdaderamente, estén informados porque, lamentablemente, el Partido Socialista, en este momento que no gobierna, lo que no puede hacer es acabar con las listas de espera sanitarias. Pero sí informar a los ciudadanos de cuáles son sus derechos. ¡Gracias! ¡Gracias!